Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a un nuevo análisis al nuevo capítulo estrenado el día de ayer o antier no se cuando salga este video titulado como Our Frozen Past y en español como nuestro pasado congelado sin más rodeos y sin más que decir comencemos. El episodio comienza con lo que vimos en el avance que pues se los resumiré de forma rápida uff aquí vamos el trodontido sale pasa por donde están los pachirinosaurus pero thorum imita el sonido de cuando el hielo y cae y ahora si empieza lo que no vimos en el avance el trodontido se posa en el final de lo que parece ser un acantilado que por cierto esta escena es hermosa con el trodontido y el fondo el trodontido observa a su lado izquierdo y pan. Nanuxaurus el trodontido con un poco de temor retrocede un poco se queda viendo un poco más y sale corriendo como dirían mis compás españoles en hora buena porque el nanuxaurus voltea justo cuando el se va aunque esto no impedirá tener problemas con el nanuxaurus el trodontido agitado llega a su casa y se coloca en posición defensiva a la vez cuidando a sus crías espera unos momento y pum. De nuevo vemos al nanux que probablemente lo siguió con su olfato. Nanux observa y entra que milagrosamente lo hace se acerca para agarrar una cría pero la mamá lo araña el se ve vuelve a acercar y le dan otro arañazo el nanux agarra rápido a la cría y se la lleva para afuera mientras esta pobre y triste cría ruge de dolor vemos que llega otro nanux y el trodontido le gruñe que prácticamente es la misma escena que la miniatura del trailer de esta misma serie la cría para malhaces soniditos y el otro nanux se da cuenta de esto metiéndose a la cueva intentando agarrar a la cría pero esta misma se mete atrás de unas rocas por lo mientras afuera el trodontido está arriba de la cueva rugiendo como loco mientras el nanux lo observa entonces vemos que algo se ve a lo lejos y si son los pachirinosaurus peroctorum que de una vez digo que vinieron por dos cosas ya que al menos eso fue lo que yo entendí la primera es que el trodontido imitó el sonido de los pachirinosaurus pero el trodontido tiene más o menos la función de un gallo actual que es prácticamente con sus rugidos alertar de comida o simplemente de que se levanten a los pachirinosaurus peroctorum y bueno pues ellos espantan a los nanuxaurus los nanuxaurus se van y ellos también en eso el baja de arriba de la cueva se mete a la cueva y ya no se ve que le pasó a la cría pero pero si se muestra ya que la cría sale acompañándolo por la misma ruta que fue al principio algo para mí muy lindo bueno masters espero les haya gustado el vídeo análisis a oír frozen past no olvides dar like y comentario para que el vídeo se recomiende y sin nada más que decir bye bye dino masters